Bueno y acá continúa la dama de las buenas noticias, disfrutando, disfrutando de los dibujos de Mirenita, aquí ha pintado este cuadro y le ha puesto el nombre de la pintora, aquí tenemos a la pintora, aquí tenemos a la artista, muchas felicitaciones que se nota el progreso de Mirenita, vaya mire pues hay más, saludos para Milagrito, interesantes imágenes, saludos para Tati y saludos para Isabelita de Francia, ah vaya o sea que tiene dedicatoria, claro que sí, todos, usted sabe cómo se le llama al animal símbolo de un país, de una región, egregor, en este caso de personas, son como, explíqueme por favor cuál es el símbolo de cada persona, ah son los animales favoritos de cada persona, ajá por eso, las tortuguitas Milagritos de Chicago, saludos para Milagritos, este es para de Don Angelito, Don Angelito sí, ajá y de Isabelita, Isabelita, saludos cordiales para todos ellos y por supuesto para todos los angelitos guardianes, claro que sí, de amor y bondad, ¿qué le pasó Milagrito? es la hora del chat, mire aquí es la conversación, ah bueno, saludos, coménteme Milagrito, ah no pues venimos a admirar la obra de Milagrito, la verdad es que es muy dedicada, aquí tiene todo lo que se le compró, lo está utilizando, aquí están los implementos, lo interesante es que ella los utiliza, con mucha práctica, con mucha pericia, aquí hay distintos símbolos de la fauna que corresponde a los angelitos guardianes, Tinita, claro que sí, así es, así es que por ahí está su hermanita, Carito, que también está haciendo tareas, vamos a ver, hola, ¿cómo le va? trabajando bonito ahorita, y a usted siempre le dejan tareas, sí, y entre otros días, y entre otros días, ahorita estoy haciendo eso, que estoy pasando los reyes con colores, y tengo que dibujar, en serio, y aquí tengo la pintura que me dieron a la escuela, ya lista también para dibujar usted, y aquí tengo más planas que tengo que hacer, eso ya entregué, el 2 aquí lo he hecho, pero ese yo hice sola, bueno aquí tenemos entonces a Carito, otra artista, niña trabajadora, estudiosa, y claro, a una mamá muy satisfecha de ver a las niñas, esforzándose, ¿verdad? Sí, hay satisfacción ver las que le gusta trabajar, y lo que hace. Ahora, lo que creo que hace la diferencia aquí, es que la mamá está acompañando a las hijas, en sus actividades, en el dibujo, las tareas, yo creo que eso hace la diferencia, sentarse con ellas, ¿verdad? Esa es una gran diferencia, porque yo la pudiera dejar, hay que haga ella lo que quiera, pero como hay que darle indicaciones de cómo tienen que hacer las tareas, o a veces también darle una, me preguntan, mami, ¿le puedo hacer esto? ¿con qué color saco lo otro? También darle sugerencias, así que, ahí estoy para ella. Correcto, y el consejo para otras madres de familia, que dicen, yo a veces escucho madres que dicen, es que miren, él no quiere, y niños de estas edades, pues yo creo que no se vale, ¿verdad? Es que realmente... Decir eso. No. Porque, pues sí, ellos, realmente ellos se ponen a jugar, y si no uno les dice, venga a hacer la tarea, ahí depende de uno también. Sí, y mucho. Porque si uno los deja que lo que ellos digan, pues no van a hacer nada. Claro. Entonces, depende mucho de los padres, para que ellos puedan hacer lo que realmente tienen que hacer. Entonces aquí está parte del secreto para que los hijos tengan éxito en las actividades escolares. Y aquí tengo más que yo he hecho ayer, ayer. Mire, pues qué bonito, qué interesante. Aquí es rojo, aquí azul, aquí amarillo. Guau. Rojo, azul, amarillo. Aquí tengo que hacer rueditas y aquí ahí se me hicieron diez. Bueno, dale. Oveja, peluche, ojo, olla, oreja. Te traí. Excelente. Isla. La isla. La isla. Eso ya no se acuerda qué es. Puede ser una herradura, puede ser un imán, puede ser el que no se recuerda. Ahora aquí tenemos la dada de las buenas noticias que se nos distrae. ¿Qué le pasó? Estoy en el chat. Es que mire, la conversación, saludos cordiales para los amigos del chat. Sí. Y así estas niñas que disfrutan su quehacer, llega un punto en el que ya ellas solitas van buscando la hora de la tarea, ¿verdad? Sí. Porque ya adquieren el hábito. Ya adquieren el hábito. Pero hay que ayudarles a que lo logren. Sí. Y un gran esfuerzo. Sí. Porque uno en la casa siempre hay que hacer. Por supuesto. Para todo el tiempo, entonces hay que dedicarles tiempo a ellos. Pero este tiempo creo que es clave para las niñas, pues. Ajá, porque les permite aprender los hábitos saludables. Sí. De cumplir las tareas. Así que el buen ejemplo para muchas madrecitas por ahí que dicen es que mire, mi hijo no quiere ir. Y eso, madrecitas, no es válido. No es válido. Es responsabilidad de las mamás y de los papás, sobre todo cuando los niños están en edades escolares. Ajá, Yanita. Ajá. Tenemos buenas noticias para Mirenita. Para Mirenita. Su padrino le manda un sobrecito para felicitarle por el buen trabajo que está haciendo. Vaya pues. Y saludos para el padrino. Bueno, su padrino y su madrina. Es de parte de los dos padrinos. De parte de los padrinos. Don Angelito de Canadá y Doña Isabelita del Trán. Perfecto. Bueno, entonces. Aquí Mirenita abre su regalo. Mire usted. Son veinticinco. Veinticinco. Veinticinco dólares. Sí. Obsequio de los padrinos. Isabelita, Don Angelito, si usted quiere dirigirles unas palabras. Sí, pues sí. Muchas gracias a los dos. Porque por eso. Claro. Y con esto la motivan para que usted continúe cultivando su arte. ¿Verdad? Sí. Sí. Eh. Ella me envió las fotografías de los dibujitos. Y nomás que yo se las reenvié a ellos. Me dijeron. Es de Mirenita, ¿verdad? Todos dijeron. Es de Mirenita. Ya saben que es la artista. Bueno, perfecto. Entonces las felicitaciones para Mirenita. Siga adelante. Con ese espíritu que tiene de esfuerzo y de servicio. Sí. Ajá, Mirenita. Mucho. Descríbame en dos palabras a Mirenita. Dos palabras. Dos palabras. Tierna, Angelita. Angelita, tierna. Sí, bueno. Pierna, Angelita. Vale. ¿Está bien la descripción o cree que no? No pega. Sí pega. Sí, sí pega. Se queda corta. Sí, sí muy corta. Sí, muy corta. Sí, muy corta. Pero dos palabras. Dos palabras. Sí, está bueno. Sí. Sí. Ah, ya pues. Es que alguien dijo, esa niña lleva un ángel por dentro. Y por eso lleva un ángel. ¿Y usted cómo describe a Ginita en dos palabras? Bueno, ella tiene muchas. En tres, pues vaya. Por ser usted, se lo vamos a dejar en tres. No sé, en realidad. Sí. Lo va a pensar. Hermosísimo y amable. Vaya. Sí. Vaya. Así, dos. Amable. Sí. Vaya. 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 Aunque lo engaño, pero en espíritu. Vaya. Vaya. Está bueno, pues. ¿Qué le pasa, Ginita? Dijo hermosísima y amable. No escucho bien, don Pro. Jajaja. ¿Qué le pasa, Ginita? Dijo así la niña. O sea, yo estoy diciendo lo que ella dijo. Mire. Lo de tierna no lo sé. Lo perdió, pero bueno. Jajaja. Hola, hola. Sí. Que ahí me quieren pegar. Entonces, me viene. Jajaja. Son momentos. Vamos a regresar en breve. Jajaja. Con más. Y mucho más. Adiós, Gerita. Adiós. Cuídese. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Y saludos cordiales, por supuesto, para los padrinos. Saludos a mi padrino gato. Hasta pronto. Bye. Adiós. Jajaja. Volvemos.